TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Este miércoles al mediodía el gobernador regional Pablo Silva Amaya encabezó la ceremonia de entrega de uniformes estructurales normados para bomberas de la región de Ojinés. Iniciativa pionera a nivel nacional, ya que serán las primeras voluntarias del país en contar con este equipamiento, el cual se mandó a confeccionar a Polonia. Esto gracias al financiamiento del gobierno regional. Al respecto, el gobernador regional Pablo Silva Amaya señaló. Así es, nosotros felices y ojalá que mis otros colegas del resto del país se entusiasmen y hagan lo mismo. Las bomberas son muy importantes en las ciudades de ahora de bomberos de Chile, así que nosotros contentos de poder aportar esta gran arena junto con el equipamiento, los cuarteles. Y somos una de las regiones que más invierten bomberos porque es una inversión y nos estamos muy contentos con eso. Y agradecer, no es cierto, al primero, al presidente nacional, que iniciamos este proyecto y por supuesto al consejo regional que lo aprobó. Así es, tenemos varios proyectos que tienen con equipamiento, carros, cuarteles, diseño. Bueno, tratemos el trabajo que están haciendo bomberos, por lo tanto, está a toda nuestra disposición a colaborar. Y ahí reiterar nuestro agradecimiento al consejo regional que cada vez que vamos a presentar un proyecto de la ayuda de la prioridad, pero sobre todo el agradecimiento con bomberos y las bomberas, ¿no es cierto?, de la región de Chile que hace un trabajo espectacular. Son profesionales del tema y lo que nosotros estamos haciendo es colgar el crédito de arena que nos corresponde. Así que muy encantado de poder ayudar. Felices como consejo regional de poder materializar esta entrega. Esto fue un proyecto de uniforme adquirido a través de bomberos de Chile, pero con financiamiento 100% del gobierno regional. Fueron más de 260 millones de pesos, reflejados solamente en inversión para proteger a la mujer, a la bombera. Y este es el proyecto ícono que tenemos en Bomberos a nivel país. Primera vez que se hace una inversión para mujeres, exclusivamente uniformes para ellas. De aquí voy con este sentido. Cada bombera que hoy día está acá formada, fue directamente a la oficina del consejo regional a probarse su traje, su talla jardinera, su talla chaqueta, y es lo que hoy día ella va a poder prestar servicios para proteger a la población. Entonces nosotros tenemos acá en la región alrededor de 800 bomberas. Esta es una primera etapa. La segunda ya está aprobada, donde vamos a alcanzar 600 bomberas equipadas con uniforme exclusivamente a su medida. Por eso esta inversión, nosotros nos tenemos muy contentos porque, como ustedes lo vieron, reunimos a las 33 comunas en este proyecto materializado para proteger la vida de las personas con la seguridad de la bombera. Es un hito súper importante porque si bien es sabido que este es un trabajo que principalmente fue hecho para hombres, pero nosotras fuimos tomando espacio y haciendo el mismo trabajo que pueden hacer todos los hombres. Entonces, a nosotros los que nos jugaba en contra era el equipamiento. Si bien la anatomía de la mujer es totalmente diferente a la de los hombres, nosotras teníamos equipos muy grandes, no nos quedaban a la medida, entonces nos impedía el trabajo dentro de la emergencia. Nos limitaba a ciertos lugares, entonces ahora con esto es algo súper importante porque nosotras vamos a poder trabajar cómodas y hacer el mismo trabajo que puede estar haciendo cualquier bombero y con la comodidad que es lo más importante. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. F&L Bridgestone. F&L Bridgestone. F&L Bridgestone. F&L Bridgestone. F&L Bridgestone. F&L Bridgestone.